Hola amigos, hola amigos de Concepción Chaz, hola amigos de todo el mundo a través de las redes sociales. Hoy día me toca presentar a uno de los músicos más generosos que yo he conocido en este ambiente. Un músico chileno extraordinario que ha acompañado a generación, la generación de músicos y de artistas en la televisión, en los estudios de grabación y componiendo y tocando el piano. ¿Ya sabes de quién hablo? A mi gran amigo, a mi gran amigo, mi gran mentor, Don Valentín Trujillo, con ustedes. Es un tema mío que se llama Aloe Chering. Digamos, para dar una claridad, Chering corresponde a un gran pianista y compositor inglés de jazz no identes, fallecido algún tiempo, llamado George Chering. ¿Hay alguna canción famosa de este gran compositor? Claro, sí, mira. Tenía un estilo total. Es el estilo de George Chering. Yo soy un gran admirador. Desde pequeño, desde joven, le dediqué esta canción que ha hecho Roberto, mi hijo, un arreglo para la ganda aranda y que tuvo con tu orquesta, Nacho, una interpretación que a mí me agrada enormemente, me hace caricia a mi ego, que lo tengo también, y sobre todo, mis agradecimientos muy grandes. Saludo a ti, saludo a Concepción. ¡Viva la música! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.